Se llegó la hora y hoy les comparto cómo es que se prepara el chorizo. Este chorizo, les voy a platicar, está hecho para las personas que comen carne. Sí, este es el adobo que ellos necesitan, pero veganos, no se me vayan. Y yo les cuento, las personas que van llegando porque vieron un título bonito, porque vieron una imagen bonita, en este canal de Mr. Blanco, o sea que soy yo, Alberto Blanco, preparo muchas recetas, pero son la mayoría sin productos de origen animal. No es un canal vegano como tal, pero siempre me gusta presentar opciones. De la misma forma, si hago una receta que es vegana, a la gente que come carne, a toda mi gente hermosa, omnívora también, pues les digo, ¿saben qué? Aquí es cuando ustedes tienen que poner la carne, en este punto, y esos son los pasos. Pero como hoy voy a preparar el adobo del chorizo, y les digo, es para ustedes, de todo el mundo va a haber carne. Pero ustedes me esperan al final, no se me vayan. Vean otras opciones también, abramos un poquito la mente, les va a gustar. Y entonces, ahora sí, vámonos rápido a prepararlo, porque antes de que yo empiece con más ideas y empiece a hablar, y al final nos vemos, para probar ese taco tan delicioso, con una salsa que de verdad les va a encantar, y que aplica para tacos dorados y todas esas cosas. Pero bueno, eso es tema del final del video. Vamos a prepararlo. Vamos a empezar por repasar los ingredientes. Acá tengo chile guajillo, y este es un chile negro. Si no tienen del negro, no pasa nada. Puro guajillo, que es el que da el sabor más bueno. También requerimos para esta receta, ajos, pimienta gorda, que es así como la conocemos en México, cominos, clavo, orégano, y laurel, hoja de laurel. Esta receta no se licúa con agua, sino con vinagre. En esta ocasión usamos blanco y vinagre de manzana. Pero los ingredientes específicos, las cantidades, en la descripción. Vamos a suavizar para empezar nuestros chiles. Dos, tres minutos hirviendo. Hasta que queden bien suavecitos, los llevamos a la licuadora. Con el resto de los ingredientes, todos, todos los que vimos ahorita que repasamos. Ahí los llevamos. Agregamos el vinagre y lo licuamos. Bien licuadito. Este adobo, yo no les recomiendo que lo vayan a colar. Si lo colamos, le vamos a quitar todos los pedacitos de chile. Y eso es como que le da cierto sabor delicioso. Ya sea que lo llevemos a asar o que lo llevemos a dorar. Definitivamente aporta algo. No sé qué es. Pero bueno, aquí ya podrían agregarlo a la carne y ya está listo el chorizo. Pero les dije que les iba a enseñar una salsa y vamos a prepararla. Esta salsa, yo aquí tengo medio kilo de tomatillo. Más o menos, 450 gramos, lo que sea. Un diente de ajo, un chile que le pueden poner al gusto. Medio aguacate. Que este aguacate, la verdad, está como entre chico y mediano. Y cilantro, un montón. Pero al final de cuentas, todos los ingredientes son al gusto. Todos estos ingredientes de la salsa los llevamos a la licuadora. Toditos le ponemos sal al gusto. Y empezamos a licuarlos. Vamos a ver que al principio le cuesta un poquito de trabajo a la licuadora. Porque les recuerdo, esto no lleva agua. Bueno, creo que no los había dicho. Pero no se licúa con agua. Solamente la que desprendan los tomates. Cuando ya está bien licuado, es cuando tenemos que agregar el aguacate. Para que haga su magia. Para que esta reacción química de lo ácido del tomatillo con la grasa del aguacate. Pues nos espese la salsa. Que bien podríamos usar este aceite. Pero no lo vamos a hacer porque queremos darle un sabor rico. En algún momento van a ver que cambia la consistencia. Que se les quiere quemar la licuadora. Y ahí es cuando ya está lista nuestra salsa. Como ven aquí, queda bien cremosa. Parece que fuera así como de puro aguacate. Pero no lo es. Vamos a preparar entonces las versiones. Acá es con lentejas. En aceite bien caliente. Le agregamos este adobo. Y empezamos a batir. Hasta que queda la cosa bien dorada y deliciosa. Pero vamos con la otra versión. Que es mi favorita. Es la que más me encanta. Y es con setas. Ni siquiera la vez la cazuela. Aproveché que estaba caliente. Agrego las setas. Y lo único diferente de la receta anterior. De la forma de preparar esa versión. Es que acá vamos a salpimentar. Y dejar bien doradita. Como la están viendo acá. Antes de agregar el adobo al gusto. Y el resto del procedimiento es el mismo. Esta cosa huele rico. Queda deliciosa. Y es mi favorita. Les va a encantar. De verdad. Aquí se está con ella nomás. Está increíble este taco. Vieron una cosa deliciosa. Seguramente se les antojó. Si les gustan las verduras. Y yo tengo que confesar. El de lentejas no es mi favorito. Las lentejas me encantan por separado. Guizadas a la mexicana y lo que sea. Pero no es mi favorito. Nomás que es una opción más para ustedes. El de setas me fascina. Y entre más grasita lleve. Ahí está el secreto. Es como más delicioso sabe. Es como cuando voy a ir a una taquería. Ustedes saben que ponen el comadre en un montón de aceite. Y eso es una sabrosura. Toda la engordadera. Pero si ustedes dicen. ¿Sabes qué Alberto? A mí no me tratas de convencer de comer verduras. A mí no me tratas con una dieta basada en plantas. A mí eso no me importa. Porque yo odio a los veganos y amo la carne. Bueno. Es para ustedes esta parte. Primero les voy a decir una cosa. Dense la oportunidad de probarlo. Si les va a gustar. Son sabores totalmente diferentes. Nadie está tratando de replicar nada. Pero. Entonces ustedes. Los que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer. Es ir a la carnicería. Y apunto. Porque por aquel lado queda una carnicería. Acá por mi casa. Van y piden. Un kilo de carne de puerco. Porque este adobo es el suficiente. Para un kilo de carne de puerco. Pero piden una que tenga grasa. Coméntenle a su carnicero de confianza. Que la quieran para hacer el chorizo. Igual este pueden comprar tripas. Si ustedes se quieren enfrascar. Pero no hay que hacer tanto desmadre en la cocina. Porque luego nos da flojera. Entonces. En un traste ponen esa carne. Le vacían. Bueno. Antes de vaciarle eso. Le pueden poner sal. O en el momento que quieran. El orden de los factores no altera el producto. Entonces le vacían. Toda la. Toda la. Esta como se llama. El. El adobo. Lo. Lo. Lo mezclan con su mano. Con una cuchara. Como quieran. Y aquí viene la parte difícil. Lo más difícil. De preparar esto. Y es que tienen. Tienen que esperar. 24 horas. Para poder comerse ese chorizo. A lo mejor va a estar bueno. Pero si ustedes lo huelen en ese momento. Les va a saber como. Les va a oler como raro. Como que. O sea. A lo mejor. Está raro que lo diga. Pero les va a oler a carne. O sea. Porque. Aún. Los sabores no se han desarrollado. Como esto lleva vinagre. Hay un proceso que se llama desnaturalización. Lo pueden ir a buscar a wikipedia. Y actúa en la carne. Entonces empieza a trabajarla. A cambiarle el color. Y empiece a aportarle los sabores. Y se empieza a desarrollar. El chorizo como tal. Entonces lo más difícil. Va a ser que tienen que esperar. 24 horas. Para podérselo echar. En taco. En quesadilla. En lo que quieran. 24 horas. Preparen la salsa. Les va a encantar. No sé qué receta. Les voy a hacer a la siguiente. Porque ya me estoy quedando sin ideas. No es cierto. Más o menos. Va a llegar el día. En que se me acaben las ideas. Va a llegar el día. En que el canal llegue a su fin. Pero creo que todavía faltan. Como unos 6 meses para eso. No quiero espantarles. Entonces. Si les gustó. Pues qué bueno. Me da muchísimo gusto. Nos vemos a la siguiente. Un abrazo. Y adiós.